WWC se complace en presentar su base representativa y renombrada obra, aniversario 2012, ahora en DVD. Para preventa vía correo en Viecheco, giro postal, por la cantidad de 19.95, incluyendo manejo y franquero a la siguiente dirección. WWC P.O. Box 8900 San Juan, Puerto Rico 00910. Sea de los primeros en tener una copia del más grande de todos. Info 787-721-6808. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre, en ruta del superevento, Septiembre Negro. Continuamos con más de Superestrellas WWC, edición domingo. Señores, este tremendo encuentro esperado por todos. La artillería pesada, Thunder y Lightning, luego de lo ocurrido en Bayamón la noche antes, sin sus máscaras. Enfrentándose a Carlitos Caribbean Cool y Mr. Rating Ray González Pelayito al conteo de dos. Exactamente, tipo, hay que estar muy pendiente en este encuentro. Para que tú veas, obviamente, la diferencia, la actitud que tiene la artillería pesada, Thunder y Lightning. Que en vez de estar desanimado, posiblemente desganado, como dicen los cupones de recogelata en Puerto Rico. Están en una actitud de guerra, en una actitud que van a acabar con todo el mundo. Y están guiados por la figura de Barrabá. Bueno, ya vimos lo que ocurrió durante este pasado fin de semana, señores. Y lo que se avecina para Ponce no es bueno. Lo que va para la Pepín, Sester en Bayamón, en ruta Septiembre Negro. Yo creo, y te soy bien sincero, Wizard, los oponentes de la artillería pesada tienen que tener mucho cuidado. Exactamente, tipo, yo creo que lo que han logrado es desatar a estos demonios, estos tipos, que van a ser indecibles. No se van a quedar con eso, tipo. Van a acabar con todo lo que se pongan en su camino. Bueno, señores, hay que estar pendiente a todo lo que va a acontecer. Repito, Ponce esté bien, no solamente Ponce, Ponce es el escenario. Peñuela, Juana Díaz, toda esa área que se desita. Y también la Pepín, Sestero. Porque, señores, hay dos luchadores. Que Carlito Caribbean Cool va a enviar a Puerto Rico, precisamente, a enfrentarse. Oye, vean a Barrabá, oígame, pasa el tiempo. Ahí está Bocachula, abajo. Olvídate de Bocachula, vamos a hablar. Se está pidiendo a Bocachula allí. Vamos a hablar de Barrabá. Saludos a Hollywood Security. Bocachula, ¿qué pasa con Barrabá? Lo vimos primero en el Clásico con casi 130 libras de peso. Aquí lo vemos tal vez con unas poquitas más. Pero mientras más pasa el tiempo, más peligroso se pone. Está dirigiendo, está asesorando la carrera de esta gente. Tiene todo el derecho del mundo a estar allí. El control se producía. Uno, dos, dos segundos solamente. Señores, que se prepare. Dame un adelanto de Wissan Analiza. Viene, que lo estoy esperando. Viene, viene. No comas ansias. No comas ansias. Pero, oye, pero la Comai... Tengo más información que la Comai. Cuando empiezas a tirar algo adelante. Tengo más información que la Comai, tipo. Tírate algo adelante. Te vas a... Te va a quedar el bobo. Vamos a seguir con esta... Vamos a seguir narrando el encuentro. Vamos a seguir comentando la lucha. Dime, parte de lo que va a ocurrir este viernes, que tengo entendido que vas para Ponce. Vamos a estar allí, tipo. Muchas sorpresas van a haber, tranquilo, papá. Ahí está, señores. Se lo lleva. Ahí está el conteo. No, no, una. No, no, no. Y no era eso lo que quería Carlito Caribbean Cool. No era eso, precisamente. Era buscar las figuras. Óigame. Pero te digo, la artillería pesada. Ahí va. Cuidado. Ahí va a ser preparada. Y la patada por parte de Mr. Rating. Hasta 20 tipos, pero nada. Pero no hubo relevo allá. Mira, la lightning allá. Logra hacer el relevo. ¿Dónde era la lightning? Pero ¿dónde diablo tú? Logra hacer el relevo, Willy. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver, tipo. Tranquilo. Un saludo a Goyo Colón. Amigo. Amigo grande. Pero es pana de Goyo. Claro, es mi pana. Que siempre está pendiente de la mujer lucha del mundo. Y en especial de los comentarios que dice el Wiesling. El Wiesling analiza. Vemos ahí cómo el árbitro está haciendo. Llamando la atención a Lightning. No sé por qué. ¿Cómo que no sabe? Primero no hizo relevo. Y después, pues, está atacando con el puño. Golpe en antebrazo. Llámate herrero un momentito. Muy bien aplicado. Hombre, pero es que tenemos que hacer objetivos verticales. Willy, eso no te conviene. O sea, tú eres una persona que está haciendo los comentarios de la Atenea. Hombre, que te conoce todo el mundo. Estás con la gran superestrella. No te conviene estar diciendo esas cosas aquí. Vamos a hacer objetivos. O sea, que me conviene estar contigo. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque conmigo vas a coger más credibilidad. Por los comentarios míos. Coméntame objetivos y verticales. Objetivos. Yo me destaco por eso. A veces me caracterizo por eso. Sí, sí, sí. La gente tiene fe completamente en lo que dijo. Postúlate. ¿Por qué no te postulas ahora? Ah. Ah. Mira que hay varios que han sacado para el lado. Postúlate. Vamos. Vamos. Y yo apruebo este mensaje. El Wizard aprueba este mensaje. Con orgullo. Tipo nada. Sigue la acción sobre el cuadrilátero. Vemos ahí a Thunder. Luce muy bien físicamente. Ahí atacando a Carlito Caribbean Cool. Habla del físico también de Carlito Caribbean Cool. Sí, con el mensaje. Vemos a Barrabá. También luce imponente fuera del cuadrilátero. ¿Qué luce? ¿Qué Barrabá? Barrabá. Luce imponente. Un físico. Está entrenando con Thunder. Vemos ahí tipo. Han chocado los dos. Y están aturdidos sobre el cuadrilátero. Bueno, quiero hacer una parte y enviarle un saludo a todo el personal del Hospital San Pablo en Bayamón. Por las atenciones a mi tío, le decía el Soto. Y no solamente a mi tío, sino que para el fin de semana de aniversario. También tuvieron allí como pacientes a Don Félix López. Así que, saludos para ellos. Exactamente, tipo. Que se nos dieron más bien. Don Félix López, como tú dices. Sigue la acción. Oye, vamos a ver. Confusión en el cuadrilátero. No, confusión en el cuadrilátero. Por un Barrabá. Está afuera haciendo de las suyas. Bueno, Barrabá está alegando una cierta irregularidad. Yo creo que el próximo que va para el San Pablo soy yo. Porque aquí me va a salir una hernia. Vete, vete, vete. Ahora, vete, 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 vete. ¿Me voy? Vete, vete, vete. Pero vete. Este viene es que se prepare. Ponce, señores. Y el Wizard dice que va para allá. Y la Pepín Cestero arde en ruta a Septiembre Negro. Vimos ayer la advertencia de General Barrabás. Junto a Thunder y Laining. Este, lo que va para Bayamón. Ahora hay unos luchadores que Carlito Carivian Cool va a enviar a Puerto Rico para enfrentarse a la artillería pesada. Yo te digo sinceramente, Septiembre Negro se perfila como el más negro de todos. Así que pendiente a lo que va a ocurrir el viernes en Ponce. Lo que va a ocurrir en Bayamón el próximo sábado. Porque todo esto va a llevar una cartelera que usted no se puede perder. Y de algo estoy de acuerdo con el Wizard, previo aniversario, que dijo que el que no fue se lo perdió. Así que, señores, asistan a todas y cada una de las carteleras de WWE. Porque verdaderamente muchas cosas están pasando. Y mira cómo está afectado. Wow, tremenda movida Carlito Carivian Cool. Y tremenda patada. Baja, diría yo. Y mira cómo está afectado psicológicamente Carlito Carivian Cool, que está enviando luchadores. Eso nos ha afectado psicológicamente. Barrabás ha hecho eso y mucho más, señores. Hacemos una pausa, nadie se retire. Este encuentro continúa luego de la pausa. Están viendo aquí mi nueva adquisición, parte del nuevo mando. Andy Levine. Andy, tell me why you're here in Puerto Rico. Tell me how it is. I'm here for one reason, and one reason only. That's the issue of an open challenge to anyone with a testicular fortitude out in the stands or in this locker room to come face me. It doesn't matter who you throw out in the middle of that ring. At the end of the day, we're all going to get left. Andy. Bueno, Andy lo ha dicho. Llegó a Puerto Rico a unirse Orlando Toledo. Quiere competencia. Exhorta un reto abierto a cualquiera que se atreva a enfrentarse a este monstruo, esta bestia que ha viajado al mundo entero. Está aquí en Puerto Rico, parte del nuevo mando. Prepárese, WWC. Ya lo saben, tienen reto abierto con Andy Levine. Más adelante, el Wizard analiza. Enruta al super-evento. ¡Septiembre Negro! WWC regresa este viernes a las 8 y 30. Alcoliza a Salvador y Jorge a la playa de Ponce. En lucha de riña, el de Ocafólo se enfrenta a la bridge y Juan Gilbert. ¡Garren parejas cuando Chris Angel y la pole Madman Nelson se enfrentan a la artillería pesada de Thunder y Lightning! ¡El alma perdida, Sixth Aven, se enfrenta a Andy Levine! ¡West Brisco se enfrenta al rompecorazones, Romeo! ¡Seo se enfrenta a Clemente! ¡Y mucho, pero mucho más! ¡Recuerda! WWC regresa este viernes a las 8 y 30. A la cancha Salvador y Jorge a la playa de Ponce. En traba general, 10 dólares. Menos de 11 años, 5 dólares. Dale like a WWC, página oficial en Facebook. Y síguenos en WWC PR en Twitter. ¡Te invita!